TACTO DIRECTO 9, 18 minutos La actual temperatura es de 21 grados, humedad de 70% ¿Van a comunicarse con nosotros? Lo hacen a través de nuestros teléfonos y líneas rotativas 485-220 Nuestro contestador automático 483-583 Nos envían mensajes de texto y de WhatsApp al 1546-9560 Bueno, ¿cuál fue el hecho insólito de ayer del partido esportivo-defensores de Ramallo? Carlitos Zononato nos va a contar el triunfo que tuvo el equipo local y demás Pero el hecho insólito tuvo que ver con un robo ¿En un partido de fútbol? Sí, en un partido de fútbol En un ratito les doy más detalles Cuando les cuente no lo van a poder creer No lo van a poder creer Enseguida estamos con más detalles sobre esto Ahora voy a saludar a Rodolfo Manchones El presidente del Tiro Federal Baradero Y está en línea con nosotros a través de tu radio ¿Qué tal Fito? ¿Cómo te va? Buen día Hola Danilo, buen día, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Ya que estamos Qué bárbaro Me decía Han batido todos Han batido todos los récords 22 paredones les tiraron Una cosa increíble Sí, sí Una cosa Ya no No se puede creer lo que están haciendo No le encuentro el sentido Porque si me decís que rompieron una vez para entrar Pero no Siguen tirando y tirando y tirando Y te desafían Que si ustedes los vuelven a arreglar Se los vamos a volver a tirar No sé Vos sabés que Todo el trabajo que uno hace Ayer, este fin de semana El club estaba viviendo una fiesta deportiva Se jugó el torneo El provincial de Eats Vole La gente de Vole y Baradero Que nos vino a pedir si se podía hacer Le hicieron una segunda cancha En un tiempo récord En una semana Se armó una segunda cancha Se dirigió en eso Quedó barba La gente de la federación de Vole Quedó enloquecida con el lugar Y por otro lado No estaba rompiendo los capeanos O sea, todo lo que el esfuerzo Que uno pone en algo Se te va por otro lado Es cansador, es agotador Y además Es antieconómico para el club Porque lo que uno puede Recaudar con tanto esfuerzo Se te van obras que ya están hechas Y que las tenés que volver a hacer ¿Ustedes a quién le atribuyen todo esto? ¿A los mismos vecinos que viven en los alrededores? ¿A quién responsabilizan? Sí, sí, son gente que viven ahí Ahí nomás Detrás del tapeante Un poquito más Más allá Para el otro lado Del otro club Están ahí cerquita No vienen del lado de la estación A romper Están ahí nomás En su momento Los rompían para pasar con los caballos Para atar los caballos Entre las canchas de rugby Cortaban los alambres Bueno Un montón de cosas Que ellos se hacen dueños del lugar Y te lo dicen Esto es nuestro Y acá no nos van a sacar Te desafían permanentemente Te tiran con piedra No te podés arrimar Mirá ¿Cuánto es el problema mayor que tenemos? Los empleados no se pueden arrimar A cortar el pasto A juntar la basura Que ellos tiran Que es un basurón lo que hacen La que está todos los días limpiando Porque Se suben arriba del tapeado Luego entran Y con la gomera Les tiran Y cualquier momento Matan a uno No, no Es una desidia total Este lo venía hablando Debe ser un año Que rompieron Una parte Un tipo que vivía ahí Que era de Verazoteí Con la camioneta Le pegaba todo el aire del tapeado Para romper Logró romperlo Cada vez siguen rompiendo más Más Echaron tierra Para poder entrar con Con algo Con una camioneta Con lo que quieran ellos Para Llevarse leña Para buscar los árboles O sea Lo que encuentran Y entran Y ya te digo No es tanto el robo Es lo que rompen Y el costo mayor Es eso Lo que rompen Y el peligro hacia la gente Es muy preocupante Realmente hoy Es muy preocupante Lo que está pasando Porque No le encontramos El sentido Ni la solución Anoche Estuve hablando Con gente Estuvo con el Con el paciente De foros de seguridad Estuve reunido Con el camisario Veremos A ver de qué forma Se puede actuar ¿Qué le ha dicho A la policía? La policía Manda al patrullero Y lo manda Pero claro Ellos ven las luces Del patrullero A 10 cuadras Y salen corriendo O sea Es imposible Yo le pedía Que tengan Otra forma De actuar Porque Así nunca Los van a agarrar Y si lo agarran Y son chicos Son menores Porque mandan A los menores Y es todo un tema Es todo un tema Acá La única forma Yo siempre Hace un año Que le vengo pidiendo A las autoridades De que vayan Que hablen De que Yo también Los quiero acompañar Para saber Cuál es el tema Cuál es el problema Qué es lo que quieren Claro porque Digamos Lo que falta Definir acá Es bueno Cuál es la situación A ver Que les afectan Se inundan Tienen problemas Con los servicios No mirá La inundación Olvídate Porque lo del agua Eso es todo Un verso Que un tipo Un político Hace muchos años Inventó Para romper los tapiales Ajá Lo del agua El tapial No frena el agua Porque el agua Corre por la zanja Cuando este gobierno Entró Lo primero que hizo Fue hizo Todo un sanjeo Dejó todo Espectacular La calle A la semana No existía mala zanja Porque la taparon De mugre Chatarra Lo que sea Entonces son ellos El problema Son ellos mismos No es el paradón Del club Una pared Vos no podés Olvidar Una propiedad privada Hay que dar una pared En una casa En donde sea Es una propiedad privada La solución Se la tiene que dar El municipio Y que no diga Que se inunda Porque está sobre la barranca No le puede llegar Nunca el agua El agua Es el problema La que viene de arriba No la que se le frena Y no se frena tampoco Sobre el lado Del club De alimenticio Se hizo un sanjón De dos metros Que se hizo La municipalidad Con el club Lo hicimos Parte estaba Dentro del club A los dos días Estaba tapado Porque para eso Pasen los caballos Entonces Que no me vengan A decir que es el agua Que no me vengan A decir que es la pobreza Porque ser pobre No es ser delincuente Para vos es pleno O sea Son plenos actos Vandálicos Digamos No tiene otra explicación No tiene otra explicación No Y lo más lamentable Es que son chicos Eso es lo peor Y que no saben Lo que están haciendo Porque esas placas Miren cuatro metros de largo Son de diez centímetros De espesor De un armado Pesan mil quinientos kilos Cada uno No va a tener una idea Si por esa desgracia Se le cae encima a uno Ah, tremendo Entonces Tampoco saben De lo que están haciendo Fito Te agradezco mucho Que nos hayas atendido Bueno Vamos a ver Cómo sucede todo esto Te digo algo Recién Se pusieron en contacto Algunos vecinos Con la producción Y lo que querían Era que el móvil Fuera ahí Bueno, vamos a ir hasta ahí A ver qué es lo que ellos También tienen para decir Y bueno Estaremos atentos con vos Así que no No te vayas de la sintonía Dale, dale, listo Te mando un abrazo Muchísimo Un abrazo Gracias por el contacto Nuestro móvil Está dirigiéndose A calle Serrano Al 900 ¿Por qué? Porque los vecinos Han pedido que el móvil vaya Que quieren hablar ¿No? Los vecinos del tiro Quieren hablar Por todo esto Que está sucediendo Con los tapiales Que viene El fin de semana Este caso Pero esto ya viene De hace muchos años También También